Papi la vida me enseño, siempre luché por mis sueños Del que quemándome un leño, de ese amor le puse empeño Papi la vida me enseño, siempre luché por mis sueños Del que quemándome un leño, de ese amor le puse empeño Ellos no saben quien soy, represento a los bad boys Red Smoky, we are blown, crazy like homeboy Ellos no saben quien soy, represento a los bad boys Red Smoky, we are blown, crazy like homeboy Soy un perro mas que le canta la vida Haciendo melodías es como mi mundo gira Esos traicioneros solamente me motivan Vengo de abajo y no pierdo a la pedra y para arriba pila Gente, grave ese es mi nombre Que cuando sepan cabrón no les asombre Venemos de abajo mi compa haciendo lucre Haciendo rolas mi perro se volvió costumbre Que te caigo mal yo nunca te pedí ser carnal Oye perro cabrón tienes un fallo mental A mi me gusta expresarme en el instrumental Quieres saber como se hace ver te paso un tutorial Ando en la calle haciendo lo que mas me gusta Haciendo rolas y conociendo mas rucas Ando haciendo compa la cancion que escucha Siempre me mantengo trucha Ellos no saben quien soy, represento a los bad boys Red Smoky, we are blown, crazy like homeboy Hasta la fecha no me he rajado Si no sabes de nosotros, quedes he callado Don Bosco ya representado aquí puros pinches reales Con cura, con prima caras No aceptamos doble cara, ya saben donde ando y donde estoy Represento a los bad boys, bloqueando claro Vamos para arriba, en esto dejo todo si quiero Hasta mi vida, el rap es mi camino Y no quiero llegar a la salida Lo que decimos que no le quede duda Aquí se reza a la santa y a San Cuba No nos dejan caer pa' abajo Aquí llegué, aquí estoy y no me rajo Papi la vida me enseño Siempre luché por mis sueños Del que quemándome un leño Desde el morro le puse empeño Papi la vida me enseño Siempre luché por mis sueños Del que quemándome un leño Desde el morro le puse empeño Ellos no saben quién soy Represento a los bad boys Red Smoky, we are blonde Crazy like homeboy Ellos no saben quién soy Represento a los bad boys Red Smoky, we are blonde Crazy like homeboy Purchase your tracks today Bad boys represento Bad boys music La nueva vida Ellos no saben Ellos no saben No saben No saben No saben Quién soy No, 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 no No, no, no No, no, no Bad girls music Gracias por ver el video.